en los bosques montañosos de Siberia, en esta tierra gelida, donde el frío invierno es un reto para los habitantes de este ecosistema. Es aquí donde vive un ciervo con colmillos. Os presento a el ciervo almicero siberiano. El ciervo almizclero siberiano, también conocido como almizclado siberiano o almizclado de Siberia, se distingue por su imponente tamaño. Los machos adultos pueden pesar hasta 400 kilogramos, con una altura en la cruz que supera los 2 metros, convirtiéndolos en una presencia majestuosa en su hábitat natural. Su pelaje espeso y denso, de color marrón oscuro en verano y más claro en invierno, actúa como una eficaz capa aislante contra las bajas temperaturas siberianas, protegiéndolos de condiciones extremas de frío. Los machos desarrollan cuernos ramificados que pueden llegar a medir más de un metro de longitud, formando una estructura imponente. En cambio, las hembras carecen de cuernos y suelen ser más pequeñas y livianas. La dieta del ciervo almizclero siberiano es variada e incluye pasto, hojas, brotes y corteza de árboles. Durante el invierno, cuando la vegetación es escasa, utilizan sus pezuñas para excavar en la nieve y alcanzar los líquenes y musgos que constituyen una parte crucial de su alimentación invernal. Su fecha de celo comienza en diciembre, pero algunas de las hembras no se aparearán hasta marzo. La gestación dura aproximadamente 6 meses. Entre los meses de mayo y junio darán a luz de 1 a 3 crías que nacerán manchadas en la parte superior. El deteste de las crías es a los 3 a 4 meses y ya son considerados maduros cuando tienen 15 a 17 meses y alrededor del año y medio tendrá su distintiva coloración. Su esperanza de vida en estado salvaje es de 10 a 14 años y puede llegar a los 20 en cautiverio. El ciervo almizclero siberiano está clasificado en la lista roja de la UICN como vulnerable. La cacería por indiscriminada e ilegal de este por el almizcle, la perturbación humana resultante de actividades mineras de extracción en su hábitat y la fragmentación de su hábitat son las que han causado que la población del ciervo almizclero esté en declive. De todas las causas, el almizcle que él produce es la principal, pues es utilizado para la creación de perfumes y para usos medicinales. Llegó a costar incluso 45.000 dólares cada kilogramo. Su distribución va al nordeste de las zonas más montañosas de Asia. Es más común en Taiga, al sur de Siberia, pero también se encuentra en Mongolia, China, Manchuria y la península de Corea. La isla de Sahalín cuenta con una subespecie endémica. Habita en los bosques de conífera, llenos de arbustos y rocas y las laderas cubiertas de arbustos. Es de su preferencia las zonas altas y vive generalmente a altitudes de 2.500 metros sobre el mar. Es un animal de hábitos solitarios, aunque pueden verse en grupos, con quizás no más de 3 individuos, siendo una pareja con sus crías. Son crepusculares, o sea que son más activos al anochecer y al amanecer. Durante el día permanecen durmiendo en sus guaridas. Es un animal muy tímido y huye a la mínima señal de alerta. Son animales gregarios y forman grupos sociales llamados arenos. Estos grupos están liderados por una hembra dominante que guía al grupo en busca de alimento y refugio. Durante la época de apareamiento, los machos compiten entre sí por el derecho de aparearse con las hembras. Esto se manifiesta en intensas confrontaciones donde exhiben sus cuernos y utilizan vocalizaciones para comunicarse. Los colmillos superiores del ciervo almizclero siberiano son especialmente notables. Aunque carecen de ramificaciones, pueden crecer hasta más de un metro de longitud, contribuyendo a su distintiva apariencia. Estos colmillos son lisos y curvados, a menudo utilizados en rituales de confrontación entre machos durante la temporada de apareamiento. Y hasta aquí llegamos con este fascinante viaje al mundo del ciervo almizclero siberiano. Espero que hayas disfrutado explorando su asombroso aspecto, su peculiar comportamiento, y descubriendo detalles intrigantes sobre sus colmillos y su vida en los gélidos paisajes de Siberia. Si te gustó el vídeo, no olvides darle like, suscribirte para más contenido sobre la maravillosa fauna del mundo, y deja tus comentarios contándome qué otro animal te gustaría descubrir en futuros vídeos. Nos vemos en el próximo episodio de Mundo Animal y sigue explorando el increíble mundo de la naturaleza. Hasta pronto.